Hola gente es tanto tiempo. Buen día cómo andan amigos, todo bien? Buen día. Bueno, vamos con otro videito. Le vamos a contar que estamos dejando descalzar el Falcon, descansando por un tiempito, porque le están haciendo tanque de inasta, le sacaron y bueno, se lo van a limpiar todo todo porque vuelvo a andar inasta porque está muy sucio y bueno, no se podía andar inasta. No se si el carburador lo tapa cada rato, así que bueno. Y arrancamos con el tunita. Arrancamos de vuelta con el tunita. Están preparándose para pintar todo lo que es la trompita, porque bueno, estaba... Ahí el aire me vamos a mostrar. Mirá cómo, mirá, ahí está, está todo preparadito para pintar. Hay que tirar nada más buena impresión, colorada, pero bueno, manos coloradas, perdón, ya tiene. Impresión, ya está para la impresión nada más, está perfecto. Mirá la trompita, mirá. Trompita. Y aparte de eso, hay que hacer varias cosas más, obvio, hermano. Sí, 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 boludece ahora queda, quedan boludeces, pero cuando esté pintadito, aquí hay una máquina. Después vamos a ver qué hacemos con el escape, para que suene, porque queremos que suene. Vamos a ver si lo podemos retocar un poquito el motor, para que sea potenciarlo un poquito más. También le tenemos que pintar la llanta. Sí, compramos las tacitas para ponerle la llanta. No, 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 las tacitas le compramos. Estamos preparando las puertas acá, todo. Habla, habla, habla. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empapar, empapelar la tazuta y vamos a pintar la parte de la llanta, que está media despeñida. Para que quede, media despeñada. Para que quede como tiene que quedar. Mirá cómo está esto. No. Perfecto. Ya está para pintar, ya está. Ya está, sí, ya está para pintar. Con las puertas, todo está preparado. Aquí empapelarlo y pintarlo. El pequeño espejito nuevo. El interior, con espejito. Ahora estamos dejando de ahí el interior. A ver si se ve algo, porque... ¿Qué onda, bachín ahí? Tranquil. Sí, acá. ¿Vamos a pintarte eso? Sí, vamos a pintar. Esto lo vamos a sacar. No sé si se llega a ver. ¿Ve cómo está? Lo vamos a sacar. Lo vamos a lavar. Y lo vamos a pintar. Ahí estamos armando todo el interior. ¿Ve cómo está quedando el interior? Esto también lo forramos. Lidó de 10 porque estaba todo arruinado. Lo limpié a mano el otro día. Es un recambio que está teniendo el Dunita. La verdad que es un recambio. Va quedando. Va quedando y ya me está gustando. Así que le queremos mostrar el proceso del Dunita. Da poco. Da poquito. Pero bueno, va quedando. Y dejamos descansar a la bestia esta. Maquinón este. Lo dejamos descansar ahí. Maquinón del Falcon. Se merece el descansar. Sí, sí, sí. Lo cagamos palo todos los días, pobrecito. Y ahora va a volver a andar Nasta de vuelta. Después de dos o tres meses. Además, porque tenía sucio, como dije, el tanque de Nasta. Y bueno, vamos a mostrar acá que los chicos le sacaron. No sé si se llega a ver ahí. Le sacaron el tanque de Nasta todo. Ahí no sé si se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Sí. Ahí se ve. Todo vacío. Todo vacío. El tanque está acá abajo. Lo tenemos acá abajo. Ahí. Ahí está. Y se va... No, no importa, no importa, no importa. Va a dar fuerza al peor. Pero bueno. Va ahí quedando, va ahí quedando. Así que... Y la tengo que ver así que... Pero bueno. La vemos en la otra toma. Ahí va quedando el tubito. A ver cómo está quedando esto. ¡Ah! Otra cosa más. No sé si... Pero... Lo vamos a bajar. Sí. Sí, un poquito. Vamos a empezar a bajar un poco nuestros autos para que sean más facheros. Porque... Aparte que con este auto voy a aprender a manejar del todo yo. Del todo. Ya con este tenés que sacarte el registro. Ya está. Olvidate. Ya está. Olvidate. Vos, Bachín, ¿te vas a sacar registro también? Sí, ¿no? Olvidate. Así que bueno, lo vamos a bajar. Yo calculo 3, 4 dedos más se va a bajar. Eh... Pero va a quedar, va a quedar, va a quedar. O sea, no lo queremos tan bajo como todo. Lo tiene todo. Más o menos. Sí, más o menos. Tampoco que no se pueda manejar. Vamos a bajarlo. Vamos a ir viendo a ver cuánto más o menos lo vamos a bajar. Yo calculo que... Ah, y también lo vamos a bajar. 3, 4 dedos. 3, 4 dedos va a quedar. Ah. Y se va a paralizar. Hay un amigo de nosotros que nos va a paralizar el auto. ¿No te pasa que te sentís desnudo ahí adentro? No sé, ¿sabes qué manejo? Te ve todo el mundo. Yo... A mí, paralizamelo el auto. No olvidate. Pero bueno. Bueno, después seguimos después. Después seguimos, gente. Después seguimos. Ahí seguimos. ¿Corta? Sí, como siempre. No puedo llegar a cortar. Ahí cortó. ¿Cómo viene ahí? ¿Ven? Está natural ahí. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos sacando el cuero a alguien, pero no vamos a decir a quién carajo le estamos sacando el cuero. Está... Está... Mirá. Está para las tortas fritas. Sí. Pero bueno. Estabamos con el Huachín. Huachín tiró la idea para hacer tortas fritas. No está haciendo bien, está tapando la mesa. Nada, porque no hay nada. Pobre. Porque no hay nada. Porque no hay nada. Pero... Vamos, si queremos podemos poner un celular o cagamos. Está bien. Listo. Vamos a terminar acá. Vamos a hacer una cosa. Estamos alargando el video. Vamos a hacer una lunita. No, no, no. Vamos a hacer una cosita primero. En el día como equipo nos hackearon la... La cuenta. La cuenta. Les pasó un par de canales así, chicos como el de nosotros. Claro. Nos pagamos todos nosotros porque bajaban videos a la parte principal de nuestro canal que no eran de nosotros. Todos los videos de nosotros no nos aparecían. Aparecía un video de otra persona. Bueno, investigamos todo así. Preguntamos gente conocida, amigos que tenemos. Y bueno. Nos dijeron que era una especie de hackeo. Pero ahora vamos a dejar acá. O acá, ponerlo. Vamos a dejar como se veía el canal. Que después, bueno, lo pudimos recuperar gracias a nuestros amigos que no quieren que demos nombre. Pero bueno. La verdad, loco, se recuperó. Fuera de juego. Gracias. Y otra cosa que estamos con el tema de la durita. Lo poralizamos. Lo poralizamos. Lo poralizamos. Quedó... Vino Juan, un amigo de nosotros, vino a poralizarlo. La verdad que quedó... Es punto. Lo tiene que ver. Es otro auto. Lo tiene que ver. Es otro auto. Está zarpado. Pero... Ahora, le voy a mostrar. Le voy a mostrar. Sí, voy a mostrarlo. Mirá cómo quedó, gente. Mirá. No, mirá, mirá, mirá. Mirá. Está zarpado. Es muy bueno, pero... Viste? Bueno, hay gente que le gusta... Bueno, no voy a pasar por el otro lado, pero... Es que te gusta tener así. Es que te gusta tener así. Es que te gusta no tener así. Es verdad. Ah, lo que estamos haciendo, bueno... No podemos hacer nada. Porque hace mucho frío. No tenemos una cabina de pintura. No tenemos como para... Trabajar con temperatura. Más de 12 grados para arriba. Como para... Pero bueno. Hay que tirarle... Impresión. Y después, bueno, vamos a pintarlo. Lo vamos a dar una pulidita. Enlustrada. Lo que venga. Para que quede. Eh... Después, bueno... La idea es bajarlo. Tres, cuatro dedos. Tres, cuatro deditos. Y... Y... Medio silen. Sí, medio silen. No todo completo. Porque sale una moneda. Pero que suene. Pero... Más adelante. Lo que quiero ahora. Lo que es. Más estética. Después, bueno... Al otro día le pusimos también una tazita. Todo eso. A mí me gusta. Me gusta. Porque es más económico. Y no queda feo. Para que se pueda conseguir unas llantas lindas. Futuro. Y como dijimos. El rural. Está descansando. Rural. No tiene tanque de nasta. Lo vamos a hacer de vuelta nasta. Después de un par de meses. Pero bueno. Por acá vamos tirando. Vamos tirando algunos videitos. Con el tunita. Ahí como va quedando. Ya. Oralizado. Se le hizo bueno. Como en el otro videito. En el otro videito que dije. Que todo lo que se le estaba haciendo. Así que va quedando. Va quedando. Va quedando. Bueno. Con este frío. Vamos a ver si va a venir. Alfredín. Y nos estamos viendo en la próxima toma. Amiguitos. Sí. Ahora en estos días. Pero bueno. Tranque. Vamos a hacer la torta frita chica. No sé. Hay que amasar. Ahí va chica. Ahí va chica. Se va todo en el dedito. Unos buenos matecitos. Y si no viene Alfredito. Tipo 5. Nosotros ya arrancamos. Arrancamos con fuerza. Arrancamos con fuerza. Amigo. Bueno. Después seguimos. Después seguimos. Luego Cocoy. Bueno. Como siempre. Se va a ir a laburar su laburo. A dos semanas. Y bueno. Después para el otro fin de vendrá. Y bueno. Vamos a seguir cagando uno de frío. Esperando a Alfredo de si viene. Espero que venga. Estaban sacando el cuero. Pero bueno. No pasa nada. Alfredo. No dije nada. Así que bueno. Acá llegamos gente. Les mostramos de unita como quedó. Vamos a seguir haciendo más cosas. Así que bueno. Da poquito. Nos vemos. Después seguimos. Después seguimos. Buen día. Hola. Vamos con otro video. Para que me acomodo. ¿Eh? ¿Todo bien gente? Tanque nuevo para el Falcon. Ah Diego está armando. ¿Qué está armando Diego? Ahí le pusimos el flotante todo nuevo. El flotante nuevo. Así que bueno. Los amortiguadores traseros. Vamos a aprovechar. Ya le cambiamos de nuevo. No se ven. Pero están ahí puestos. Están ahí escondidos. Están en negro. Ahí están. Allá está el otro. Ahí creo que se ve algo. Así que. Ahora le vamos a meter. Vamos a meter el de unita. Vamos a meter el de unita. Cualquiera ahora. Vamos a meter el tanque ahora. En el Falcon. Y bueno. Después. Para el otro video. Vamos a mostrar como. Como que dos. Como que dos. Pero va a quedar. Es decir. Van dan hasta después de dos o tres meses. Lo que pasa es que el otro tanque. El otro tanque estaba hecho mierda. Ya se había oxidado. Ya. Se cambiaba mucho filtro. Se renegaba. Sí. Ahora le. Todo el tanque de nasta nuevo. Bomba de nasta nuevo. Toda la manguera. Todo el nuevo. Carburación. Todo el nuevo. Va a quedar todo. Como tiene que ser. Al barato. Zarpado. Este Falcon. La verdad que encima. Así que bueno. Se gastó. Parece dólares. Pero. Sí. Más hoy en día. Como está todo. Está todo carísimo. Que bueno. Es que haces lo. Lo que quede bien. Y puede disfrutar en bruta. Vos sabés lo que va a hacer en bruta. Eso boludo. Ya está recopada. No no sé. Se sigue con la rural. Se sigue. Sí. Pasa que en auto no es fácil. Sí. Lo armás. Siempre hay que meterle plata. Es como una casa por ejemplo. Lo mismo que se le hizo el caminito. Sí. Sí. Eso es verdad. Todo nuevo. Todo nuevo. Después le vamos a mostrar como quedó puesto. Y lo vamos a salir a probar. También al Falcon lo vamos a salir a probar. Paso a paso. Sí. De a poquito. De a poquito. Sí. Bueno. Los chicos van a empezar ahora a instalar. Vamos a cortar el video acá. Porque esto es un quilombo. Vamos a empezar. ¿No guachín? Sí. Así que vamos a arrancar ya. Vamos a presentar. Y ya voy a cortar el video ahora acá. Y para la próxima ya lo vamos a mostrar como. Como ya está instalado todo. Porque bueno. Vamos a tener que hacerlo. Trabajar entre todos. Para darle una mano a Diego. Para poder instalarlo bien. No va a ser fácil. Así que ya Diego ya está. Poniendo todo en orden para empezar a poner el. Así. Así que ya vamos a seguir. Ya cortamos el video y bueno. Este video lo cortamos acá ya. Que frío que hace. Así que. Mientras que. Los chicos. Están poniendo. Están concentrados ahí. Están concentrados ahí. Nosotros ya. Nos vamos a despedir. Vamos a cortar este video. Que es cortito. Así que ya. Casi me hago mierda con todo esto. Pero. No. Para. Ve. Casi me hago mierda. Bueno. Se está moviendo en el otro domingo. En el otro video. En el otro video. En el otro video. Así que acá ya. Este video ya lo cortamos. Ya está. Estamos cagados de frío. Veamos que tengo la mano. Mucho frío. Mucho frío. Si abrí. En el 10. 6 y más. Si. Si me tuve que levantar. 6 y media de la mañana. Para llevar. Al chico al colegio. Pero bueno. No queda. Hay que llevar. Bueno. Ya la vamos a mostrar. Ya la vamos a mostrar. Para el próximo video. Como. Está todo ya. No vamos a mostrar. Pero vamos a mostrar. Como va. Arrancar Falco. A Nasta. Y como anda Nasta. Es una bestia. Así que. Bueno. Para el otro video. Este ya lo cortamos ahora. Lo cortamos ahora. Así que. Nos vemos. Para el otro video. Ahí mostramos a los chicos laburando. Digo. Ya está todo despatarrado. Están luchando ahí. Esta es guachina. Guachín. Que caiga risa. Bueno. Nos vemos gente. Chau. Volvimos de vuelta. Otra vez gente. Nos olvidamos una cosita. Si. Vamos a mostrar. Para la próxima. Como vamos a ir preparando el Dunita. Vamos a preparar el Dunita. Para pintarle toda la trompa. Claro. Para que quede. Para que vaya ya quedando. Porque la verdad que no me gusta. Así que. Salía a la calle con el Dunita. Así no me gusta. Y para no ser tan largo. Lo vamos a mostrar en la próxima. Si. Como dijimos. No tenemos cabina de pintura. Para pintarlo. Tenemos que esperar que haya una temperatura mayor de 12 grados para arriba. Claro. Y ahora con los fríos esto. No hay nada. Es complicado para nosotros. Si. Así que bueno. Para la próxima. Vamos a. Vamos a estar. Mostrando el Dunita. Como lo vamos a preparar todo para pintarlo. Y también como dijimos. Vamos a. A salir a probar el Falco. Después que le traemos el tanque de Nasta. Todo. Para el próximo video. Vamos a ir a probar el Falco. Vamos a ver como suena ese motor. Se queda flamenco. Así que lo vamos a ir a probar. Así que bueno. Ahora si. Cortamos hasta acá gente. Cortamos. Corto yo. Nos vemos la próxima. Cuidense y abríguense. Abríguense mucho. Toma mucho café. Chau.